Bueno, este es un video de agradecimiento a Joel Ríos, que es un suscriptor muy activo, aunque hace unos días que no leo ningún comentario, pero me imagino que o está con poco tiempo, o bueno, no habrán sido de su agrado los últimos videos que subí, es lógico, no todos los temas. Pero puntualmente, ¿a qué voy? Le voy a agradecer porque me dijo cómo recuperar mi teléfono en cuanto a la memoria. Que quizás a alguien le sirva, quizás muchos lo sepan, pero bueno. Este es un Galaxy A02, que estaba siempre con el 97% de su memoria ocupada, pese a que la mayoría de las aplicaciones las tenía en la tarjeta de memoria, que no había agregado ninguna aplicación, sencillamente con el uso y con el tiempo, bueno, había borrado caché, había hecho mil cosas y siempre estaba al límite con el espacio. Así que me compré un Galaxy A04, que es con el que estoy filmando, y que muchos ya habrán visto el review. Pero el hecho es que él me comentó cómo recuperarlo, sencillamente me dijo que lo reseteara de fábrica, y la verdad que tan sencillo como eso, sin embargo, funcionó. Funcionó y perfectamente, ahora lo voy a mostrar. Volví a instalar las aplicaciones, y de un 97% de ocupación, está en un 30 y pico. Con las mismas aplicaciones. Así que igualmente ya lo había dejado solo como cámara para filmar mis videos, los tengo en el taller. Pero bueno, ahora tengo un teléfono perfectamente funcional. Vamos a ver, vamos a ir ahora a los archivos. Vamos a ver aquí, fíjense, 33% en uso. Y tengo todas las aplicaciones que tenía antes, y acá antes marcaba un 97%, a veces hasta un 98%. Es decir que, sencillamente, con ese simple paso, simple, bueno, para el que lo sabe, yo no lo sabía, de, obviamente, resetearlo de fábrica, y después, bueno, sí tuve que darme a la tarea de volver a hacer todos los pasos como si fuera un teléfono nuevo. Instalar las aplicaciones que me interesaban, desinstalarlas, las que no, por supuesto. Pero, bueno, funciona perfectamente como cuando era nuevo. Así que, vuelvo a repetir, muy agradecido a Joel Ríos, el cual me ha permitido recuperar mi viejo móvil. Y quedó perfectamente operativo. Así que, bueno, yo ya lo había dejado como una cámara, pero ahora tengo un teléfono de apoyo. Ya le he puesto chip incluso, así que bueno. Así que ya saben, sí, persiste ese problema en un celular que les dice que no tiene espacio, pese a que no han agregado aplicaciones, no han, las fotos las tienen en tarjeta de memoria, y pese a eso sigue insistiendo el teléfono que no hay espacio, incluso algunas se ponen muy lento, algunas no se puede sincronizar los correos electrónicos, o sea, hay un montón de problemas cuando no hay espacio. Es ir al listado de, digamos, de mantenimiento del celular, buscar el reseteo de fábrica, ¿sí? Se vuelve de fábrica y, bueno, después tenemos que, es lo trabajoso, ¿no? Porque perdemos todo lo que está instalado, ¿eh? Hay que hacer un, este, subir a la nube, contactos y todo eso, porque el teléfono queda como si lo hubiéramos recién comprado. Y a partir de ahí, bueno, nos tenemos que dar la tarea de reinstalar unas aplicaciones que nos agradan, desinstalar las que no nos interesan, o sea, sencillamente es eso, que lleva su tiempo, pero bueno, creo que vale la pena cuando es un celular relativamente nuevo, este tenía dos años, no llegaba a los dos años, y estaba perfectamente operativo, no se había golpeado, no se había roto, sencillamente tenía ese problema persistente. Así que, bueno, espero que a alguien le sea útil, pero básicamente este video es para agradecer a Joel Ríos, que es un técnico electrónico y que repara además celulares, y bueno, me dio realmente una solución a este problema. Saludos y hasta el próximo.